¡Hola my friends! Sean todos bienvenidos al episodio final de Banjo-Tooie. Manitos, último episodio de Banjo-Tooie, cierre de serie señores. Hoy termina todo este juego, toda esta aventura llega a su final. Y para quienes no se enteraron, en el episodio anterior nos enfrentamos a Klungo por última vez. Hicimos también la Torre de la Tragedia, la secuela directa de Grunty's Furnace Fun. Y el día de hoy vamos a enfrentarnos a Grunty porque en el episodio anterior también se logró escapar, así como en Banjo-Tooie. Así que manitos, vamos a darle cierre a este juego. ¡Oh! Parece que no hay nadie por aquí. Volvamos a casa. ¡Wow! ¡Qué vista tan maravillosa tiene desde aquí! Sí. Cierto, pero ¿no resulta extraño que Grunty's Furnace no esté aquí arriba para recibirnos? Seguro que se acobardó. He disfrutado de nuestra aventura, pero sigamos con la partida de cartas. Ok. Todavía quiere la semilla, la Kazooie. Ok, pues... ¡Wow! ¡Wow! Hack 1, monstruo mecánico, tragabarro. Ok. Ah... Banjo... ¡Mira el tamaño de eso! Estoy seguro de que antes no era tan grande. ¿Cómo no nos hemos dado cuenta? Pues... no lo sé. Tú estabas recargado en Kazooie. De hecho, deberías haberlo visto. Pero bueno... Hola, Grunty. ¡Al fin! ¡Dos años después! ¡Es la hora de venganza! De la venganza, perdón. No apuestes por ello. Ya lo veremos, pequeña pájara. ¡Ya lo veremos! Ok. ¿Dónde está el botón del láser? ¡Maldición! Que alguien me pase el manual de este trasto. Ah, sí. ¡Allá voy! Ok, manitos. Bienvenidos a la batalla final de Banjo Toei. Ok. Aquí me voy a concentrar muchísimo porque... Eh... Creo que... Quiero recordar que esta bruja tiene 8 o 7 fases. Y aparte tiene preguntas. ¿Creían que el concurso había terminado? No. Pues ni hablar. Todavía me quedan algunas tarjetas de preguntas en el... En la manga. Responde correctamente. Y a lo mejor... No los torturo. ¿Quién aparece en la partida del calendario de la caja de Banjo Toei Arcade? Eh... Aparece Banjo, Kazoo y Mumbo. Se refiere a la carátula del... Del cartucho del juego. Ah, es correcto. Usaré mi tanque lento. A ver, ¿esto está... Bien? Pero... No sé, güey. Es como de... Carnal... Yo decido si está o no está fácil la partida, güey. ¿Es en serio? O sea, la batalla, perdón. Ok. Me conviene aquí lanzarle huevos granada porque le quita dos de daño. O tres, no me acuerdo. Y le vamos a ir poder... Ah, le puedo quitar... Ah, no. Ok. Ah. Uno a cero para el maldito oso. Necesito más láser. Como los activo todos. Este. Perfecto. Allá vamos de nuevo. Ok. Pues con mucho cuidado nomás. Ay, cabrón. Ay, una bestia. Ok. Sí, como les digo, en cada fase, que son 10 al parecer, porque tenía 100 puntos de vida la Grunty. No sé si lo notaron. Pero en cada fase nos va a estar haciendo esto. ¿Qué matrícula tiene mi encantadora excavadora? Pues lo acaba de decir que era el hack 1, güey. Ok. Y ahora como respondimos bien, su hechizo va a ser muy lento y no nos va a alcanzar. Bueno, sí nos puede alcanzar, pero sí somos distraídos. Y la cosa aquí es dispararle a Grunty, pues. Estamos bien. Dale, dale, dale. Bien, 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 bien. Nos falta uno. Ah, ya está. Perfecto. Otra vez no. Parece que es hora de usar algo nuevo. Ok. ¿Cómo qué? A esta belleza todavía le quedan muchos trucos. ¡Activando el cañón de mortero! ¡Bomba! ¡Ya va! Oh, no. Oh, no. Cuidado. ¡Ay, carajo! ¡No, ma! ¡Ay, güey! A la bestia. ¡Ay, a la bestia! Ok, sí, agarré a propósito eso porque no me acordaba si ya tenía todo cargado, pero sí. ¿Qué personaje de Banjo-Kazooie no aparece en Banjo-Tooie? El Capitán Blobber, Mr. Va... Mr. Va no aparece, güey. Mr. Va no aparece. Ahí está. Perfecto. ¡Perfecto! Hay que poner atención, manitos. Hay que poner atención a lo que está pasando en nuestro alrededor. Toma. ¡Oh, no! Se me acabaron... Oh, shit. Se me acabaron los... Bueno, no hay pedo. Creo que con las bolas de fuego también puedo hacer esto, ¿eh? ¡Necesito más potencia! ¡Saca el otro cañón de muerte! ¡Oh, no! No me hace falta doble cañón. Agarró bombas granada. Ok. ¡Oh, ya lo bestia! ¡Oh, ya lo bestia! ¡Ay, cabrón! ¡Hijo de la chinga! ¡Ay, hijo de la chinga! ¡Espera! ¡Aguanta, aguanta, grotia! ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! Bien, 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 bien. Me puedo poner de frente. ¿Cómo se llama el explorador de la mina del Barranco Barrillo? Eh, será Bill Lingotes. Sí, sí, sí. Sí me acuerdo de él. Sí me acuerdo. El... El zorrillo este que andaba buscando oro con su compañera. Estamos bien. Lo bueno es que todavía tengo los huevos teledirigidos, güey. Bien. Bien. ¡Toma! Bien. Perfecto. Bien, 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 bien. Ok. ¡Replegando los cañones! ¡Abre el compuerto de escape! Ok. Aquí necesito los... Los Robocazooie. Nada más que necesito que esa cosa no tire humo. ¡Gira el taladro a por él! Ok. No hace falta que actives el taladro, gruntito. Ah, la madre. Ay, no. Ay, no, no. Aguanta, aguanta. Güey, 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 güey. Aguanta, carnal. Aguanta. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Ok, aquí me voy a quedar detrás de ella. Necesito seguir esta compuerta que, por cierto, antes que se me olvide voy a poner esta madre. Y tengo que estarla vigilando porque si deja de tirar humo es momento de lanzar los Robocazooie. ¡Venga, pinche Grootie! Ahí está. Ok, bien. ¿De qué color eso eran los montones de piedra que se encontraron en la mina del barranco? Eran... ¡Uy! Era rojo, verde y... ¡Ay, era rojo, verde y azul! Pero se me fue el pedo, güey. Ay, no. Primero hay que enfrentarnos con Grootie, en serio. Ok, voy a usar estos mejor. Le quito un punto. Digo, dos puntos. Pero pues está mejor que nada, la verdad. Bien, 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 bien. Ahora, rápido. Perfecto. Bien, 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 perfecto. No. ¡Ah, shit! ¡No! ¡Sí, sí, 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 sí. ¡Se alcanzo, se alcanzo, se alcanzo, se alcanzo! ¡No! ¡No alcancé! Me lleva la shit. Ok, voy a cortar hasta que pueda... ...hasta que pueda ir por eso... ...por la parte trasera. Grunty, venga, Grunty, venga, venga Eso, Meringuez Eso era lo que quería Bien, Grunty, muy bien Ahora, aquí tengan cuidado porque hay monstruitos Vigilando Que se me hace impresionante, pero bueno Hay dos baterías que hay que romper, ahí va una Perfecto ¿Eh? ¡Hoy una explosión! ¿De dónde viene ese olor a quemado? Eh, no le hagas caso, Grunty No pasa nada Aunque así deberías llevarlo al taller de tu máquina, eh No es normal que eche humo Ok, ahora tengo que Esperar nuevamente a que Grunty me ataque Pero no con su taladro, esta madre No No, Grunty, basta, stop No, ya lo viste Me quiero atacar con el taladro, señores Me quiero atacar con el taladro, güey, qué pedo Ok, ahora Con mucha precaución Vamos a perseguir el humo, bien, bien, bien ¿A qué cartas tenía durante Vuestra estúpida partida? ¡Ah, no mames! ¡No me acuerdo! ¡No mames! ¡No me acuerdo! Eso no se hace, Grunty A la madre A la madre Bien, 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 bien Bien, 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 bien Ay, bueno, bueno Logramos quitar lo suficiente Ahora, rápido Rápido, rápido No te pases de lanza, güey Ah, ok Pero no te pases No pensé que el láser todavía hacía daño Huevón, ahí está Por fin entramos, huevudo Ahora sí Reventarle los tanates, pues Ahí estamos, por fin Oh, no Perdemos potencia No, no pares, señor taladro Mis queridos láser Alguien puede llamar A una gru Muy bien, así es He tenido suficiente Luchemos hasta la muerte Tú lo pediste, Grunty Ay, güey, a la bestia Y sí, se va a quedar con el formato de la última pregunta que respondieron O sea, si es lento, si es rápido Pues ya es Pedro suyo, señores Bien, 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 bien Bien, ahí está Primero Eh, está fácil Nos quedan más trucos Así que Si los secuaces Ahí tiene Ok, ya va a aventar a sus Sus compadres que tenía ocultos ahí en la bodega Estamos bien, 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 bien A la bestia Me la estoy rifando, señores Me la estoy rifando Ajá, por supuesto ¿Por qué no se me ocurrió antes? Soltar gas tóxico Ok, y aquí tenemos obviamente un límite de tiempo para Derrotarla en esta fase Para que deje de tirar ese gas cochino Porque así nos estamos ahogando, señores Nos estamos ahogando Así que mejor Derrotenla rápido Estamos Bien Quítate tú Cosa fea Ay, no puedo equilibrar el stick Venga Ahí está, bien Muy bien, tontos Llegó la hora más grande y maligno de los hechizos que puedo invocar Oh, no Prepárense para reunirse con su amigo Bottles Desearía no haber cruzado nunca con el poderoso Con la poderosa Grutilda Juanetes ¿Juanetes? ¿Ese es tu apellido? No, claro que no Ni se les ocurra decirlo A nadie O los demandaré Lo que tú digas, Juaní Ahora mueran Ok, nos va a estar lanzando esos ataques Pero Simplemente hay que terminar de derrotarla Y si los ataca Si los toca esa cosa GG, eh Ahí está Perfecto Oh, no, no El hechizo Lo he lanzado rápido Que alguien se deshaga de él Antes de que... Oh Vaya La hemos vuelto a dar una lección A esa vieja Juanetes Sí, lo hicimos Venga, bajemos A la casa de Bottles Para esa fiesta Buena idea Ok, pues buenitos Bien hecho, Banjo y Kazooie Nice Eh, oye Ah, qué pasos de lanza, güey No, hombre ¿Cómo nos van a recibir así todos dormidos? Mucho silencio para ver Para ver fiesta Eh, oigan Eh, gafotas ¿Dónde está la fiesta? Vaya Eh, me temo que se acabó Ese clungo sí Que estaba hambriento Se comió todo lo que había ¿En serio? Mmm Humbo Querer Manear Esqueleto Ok Perréame humbo Menudo corran Todo es tu Por tu culpa Chorril Chorleto Debiste ajustar La cuenta Más rápido Algo así No sé Bueno, por lo menos No me Escondía como un cobarde Uuuu Plumifra Element ¿Qué? Plumifra Element ¿Qué? Oh, 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 oh Inútil Womba También Esconderse Silencio Oh, Womba Convertirte En Estúpido Chamán Enzapo Yo invocar Estoto Para patear Feo Trasero De Womba Eh, cálmense Güeyes Están todos Inquietos Si quieren discutir Pueden salir Afuera Oigan Hay que tener Un bonito final No este Güey Kazui Tiene una idea Mejor Sí ¿Por qué no Echamos Un partido? Eh, bueno Suena bien Una cascarita Un partido ¿Qué es eso Gamberra? Síganos Síganos Y lo verán Ok Bueno Mínimo Una cascarita Suena bien La he entretenido Mínimo Digo Y si ya no va a haber fiesta Pues mínimo eso ¿Verdad? Pero ¿De dónde van a sacarle El balón? ¿Verdad? Me encanta Oye Esto van para Para las Las olimpiadas Toma esto Bruja Esto divertido Y los gritos De Grunt Tienes razón Guay Pásamelo Los gritos De Grunt No lo supero Que genial Se le cayó El ojo Creo que se le cayó El ojo Ok Se van a arrepentir De esto Esperen A que salga Banjo 3 Me impresiona Que diga Banjo 3 A pesar de que Esto lo estoy Jugando en Xbox O sea Yo me esperaba Un Nos vemos en Banjo Kazooie Nuts and Balls Pero no Dijo Banjo 3 Este Manitos Es el verdadero Final de Banjo 2 Y no hay créditos Impresionante Pero si Manitos Aquí le vamos a dejar Entonces A este Juego A esta saga Banjo 2 Llega a su final Espero que se le hayan pasado Muy muy bien Manitos Que se hayan divertido Con esta serie Que la verdad Como les digo Me gustó Mucho Mucho Hacerla Vean nomás 17 minutos 17 minutos Ya mero 17 horas Y 33 No decía A ver Vamos a ver Los logros Porque ya los Completamos Todos los logros En Xbox Miren nomás A ver Que logros Eran los que Completamos El primer logro Era acabar Con 20 malos Ok El segundo Era derrotar a Grunty En la batalla final Eso ya lo hicimos Es un arco iris Después de la tormenta Ok Esto me imagino Que es el El último hechizo De Mumbo Ganó una final De fútbol Del Coliseo Obviamente Pues la ganamos Está vivo Resucitar A Saberman Ok Interesante Acabar con todos Los Acaba con todos Dispara 20 Llega Residuos O minas Interesante Congela todos Los pulpos De la laguna Ok Eso también Lo llegamos a hacer Inconscientemente Lo hicimos Consigue 60 puntos Nosotros en el desafío Del explotar globo También lo logramos Separa a Banjo y Kazui Y hace que Hegi Incube Un huevo de Stop and Swap Ok Interesante Derrota al jefe Viejo Rey de carbón Ok También lo hicimos Para conseguir esto Encuentra un Jinjo Una nota Un huevo Y una pluma Ah bueno Eran los coleccionables Que teníamos que conseguir Si o si Y por último Derrotar a Klungo Ok No estaban tan difíciles Los logros Pero si manitos Hemos llegado Al final de Banjo-Tui Una aventura Que nos tomó Su tiempo Pero ahí está 17 minutos 30 17 horas Wey No un minuto 17 horas 33 minutos Y 50 segundos Eh Pudo haber sido mejor Yo supongo Pero bueno manitos Es verdad Espero que hayan disfrutado Mucho de esta serie Que se la hayan pasado muy bien Que se hayan divertido Que les haya gustado Que les haya ayudado Incluso Porque como fue Una serie hecha al 100% Pues a lo mejor Descubrimos cosas Que a lo mejor A ustedes no estaban Del todo Eh Conscientes De que podían conseguir Como les digo Esta es la segunda vez Que yo termino Banjo-Tui Al 100% Y yo creo que una manera Bonita de terminarlo Sería regresando a Kazui A la normalidad No pensaba regresar Para la batalla final Pero dije No me voy a confiar Me sirve mucho Banjo-Kazui Como dragona Entonces No quise regresar A su estado original Hasta Hasta ya haber terminado todo Pero bueno Kazui Es hora de que regreses A tu forma original Para despedirnos Ahora si De nuestros Manitos Porque quien sabe Quien sabe Cuando nos volvamos A ver verdad Ahí está Kazui Perfecto Pues bueno Manitos de verdad Espero de todo corazón Que hayan disfrutado Mucho de esta serie Que se le hayan pasado Muy bien De nueva cuenta Les quiero agradecer A todos ustedes Por apoyar la serie Por dejar su likecito Por compartirlo Por básicamente Apoyar la serie Espero que hayan disfrutado De esta serie De nueva cuenta Les pido una disculpa Por haberme tardado mucho En traer Banjo-Kazui Pero pues ya Ya he explicado La situación De por qué sucedió Todo esto ¿Verdad? Pero bueno señores Sin más que agregar Espero de verdad De todo coro coro Que se la hayan pasado bien Banjo y Kazui Es momento Para que se regresen Ahora para hacer La última misión Que no viene Parte No viene siendo Parte del juego Que es reparar La casa Esto obviamente No forma parte Del juego Como les digo Esto ya No se puede hacer Básicamente Pero Banjo y Kazui Se encargarán De ello Básicamente Así que manitos De verdad Espero que hayan disfrutado Mucho de esta serie Espero que nos puedan Acompañar en las próximas aventuras Como les digo No sé si próximamente Veremos Más Banjo-Kazui Desde ahorita Les digo No voy a hacer Banjo-Kazui Nuts and Bolts No porque no quiera Sino Bueno es que si no quiero Es que la verdad No lo considero Un muy buen juego Pero lo que si les puedo Prometer es un random game Probando el juego Para que más o menos Se den una idea De que trata Y hasta ahí quedaría Sinceramente No pienso hacer Banjo-Kazui Nuts and Bolts Pero pues eso manitos Ustedes decidirán Si quieren ver Ese dichoso random game Y pues bueno Banjo Habrá que hacer Un largo 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 mandado Para ir por las cosas Que ocupa tu casa Para ser reparada Manitos Muchas gracias Por acompañarnos Y nos veremos En las próximas aventuras Ya saben que si les gustó Déjenme su manita arriba Si les gustó Banjo-Tui Suscríbanse Y por favor Compartan Esta serie O compartan Cualquier otra serie Que les haya gustado Desde ya les aviso Que va a haber un episodio extra ¿De qué voy a tratar? Pues me gustaría Poder Poner a prueba Ciertos códigos Que hay en este juego Que normalmente No te dicen Y que por cierto Uno que otro Me lo dijeron En los comentarios Que lo utilizara Para la aventura Pero no Se me hizo muy De por sí Hacer bastante trampa Con los códigos Que de por sí Ya te da chido Dije mejor no Mejor no Así que bueno Humanitos Para el próximo episodio Vamos a ver De qué tratan Esos códigos extra Así que ya saben Muchas gracias Por haber visto Espero que se la hayan pasado bien Y nos vemos En una próxima serie Cuídense mucho Que yo los quiero Adiós ¡Gracias!